Venga, vamos a dejar el chat un momento aparcado y vamos a ir a con los nombres. Venga, te dejo elegir de estos nombres el que más te rabia te dé para empezar a hablar de él. Venga, hay algunos que ya hemos hablado de ellos. Estos ya los descartamos. ¿Podemos actualizar información de este? Sí, sí. Venga, actualizamos información de un nombre que ya sacamos aquí. Que nos llegó información de primera mano de que había habido contactos del Racing con el representante de este jugador. Jugador de la Tierra Ruka, jugador ex-racinguista. Estamos hablando de... Jairo Samperio. Jairo Samperio. El del Málaga. Efectivamente. Dijimos que había contactos del Racing con este jugador para una incorporación de cara a la próxima campaña. Y nos ha llegado nueva información, ¿vale? ¿Qué nos ha llegado? Nos ha llegado de que efectivamente Jairo tendría una oferta del Racing de Santander. Pero... La información que nos ha llegado es que efectivamente el Racing le ha hecho una oferta a Jairo. Pero que el jugador tiene más ofertas sobre su mesa y sinceramente parece que la del Racing es una de las últimas. Una de las últimas que tiene el jugador como para aceptar. Así que sinceramente os diría que no os hagáis muchas ilusiones. Oferta al parecer tiene, pero no parece que sea una de sus primeras opciones. Así que esa es la información que tenemos acerca de Jairo Samperio. Bueno, opiniones, dejadlas por el chat. A mí tampoco me ilusionaba mucho Jairo. A mí Jairo sí. Mucho más que otros nombres que han sonado por ahí. Bastante más. A mí es que Jairo en el Málaga no ha hecho mucho, no sé. Es que es lo que dije. Ex-racingistas, a no ser que sea Álvaro González. Hombre, Jairo no ha tenido mala carrera. Ha estado muchos años por Alemania, en primera división, en equipos aceptables. No me convence Jairo. Muy alto por ese listón, ¿eh? No, es que es el... Bueno, fíjate que Jairo tiene otras ofertas encima de la mesa, por encima de las del racing. Que se vaya. También te tiene que decir cositas. Que se vaya. Que se vaya. Qué duro eres, ¿eh? Tú eres directo con las personas, les puedes hacer daño y te importa lo más mínimo. Vete. Vete. De mi casa. Es-racingistas solo Álvaro y Canales, joder. Y Pablo Torre, no, digo yo. A mí Jairo no me genera ilusión y encima vendrá con un sueldo alto. Hombre, de llegar sí que... Hombre, igual no... Bueno, igual sí que estaría de la mitad alta de salarios. Pero bueno, sí. Nusete, que ha sugerido una encuesta. Dice, vamos a hacer las cosas bien. Pablo Torre jugará en el primer equipo. Venga. Me parece una buena encuesta. La encuesta de Nusete, venga, para adelante. Venga, vamos a adaptar. Ahora enseguida vamos con nuevos nombres. Danilo. Nacho que dice que habrá que ver cómo anda después de tantas lesiones graves. Claro, es que es un poco lo que rodea a Jairo. No, es que es un tío que... No sé, a mí no me da. No me da. No me da. Y yo tengo esa corazonada. Es que... No sé exactamente por qué es, pero yo, ex-racinguistas, solo les traería si supiese sí o sí que van a dar calidad. Si no, pues Jairo, César de la Hoz... Pues nombres así... No, no, no me llaman. Ea, acabo de lanzar la encuesta, ¿eh? Acabo de lanzar la encuesta. ¿En qué equipo estaba jugando Jairo, dice Pablo Nú? En el Málaga. Málaga que ha estado a esto de descender, ¿eh? Que conste. En segunda división, pero bueno, ha estado a esto de descender. Acabo de lanzar la encuesta. A ver qué opináis. Si creéis que Pablo Torre tendrá nivel suficiente como para triunfar en el... Bueno, triunfar no, pero simplemente tener oportunidades en el primer equipo culé. De momento, el 100% dice que sí, que tiene suficiente nivel, ¿eh? Así que, hombre, desde luego ilusiones tenemos puestas en Pablo Torre. Eh, bueno, César es el capi de la Almería. No sé a quién se refiere. Plomo Racing dice, yo Fede sí me lo traería. Se refiere a César de la Hoz. Ah, vale, vale. Venga, vamos a pasar a otro nombre. Ya hemos desechado, bueno, Jairo Samperio, que hemos dicho que tenía... No, Fede, mira. Plomo Racing dice, Fede... Mira, a mí Fede sí es verdad, que es racingista y tampoco me estoy desilusionada de que viniese Fede. Sí, es verdad. A ver si tenemos buenos... Son como racingistas por el mundo. Tenemos ahí algunos que otros... Fede sí, Fede sí. Y César de la Hoz, que dice Nacho, que no es más jugador... Pues mira, precisamente ya que estamos, vamos a enlazarlo un poco con Fede. Que si bien... Bueno, ¿lo comentamos en el último programa? Sí. Ahí lo comentamos. Sí, que tuvo una entrevista con Radio Fútbol. Le dijo que siempre escuchaba a la Tierra Uca... Pero creo que... No sé si me ha llegado información, ahora me has hecho dudar. Pero creo que el Racing sí que ha estado... No sé si le he hecho oferta, ¿eh? Déjame comprobarlo. Pero ahora me has hecho dudar. Pero creo que una información que me ha llegado es que le han hecho oferta al Racing a Fede San Ameterio. Que está ahí entre... Puede ser una oferta alta, ¿eh? Porque... Sí, sí, sí. Pero bueno, como he dicho él, al equipo de tu tierra siempre se le escucha. Venga, vamos a... Vamos con otro nombre. Eléjelo tú, Daniel. Venga. Venga, pues... Nos quedan este, 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 este y este. Bueno, este ya hemos hablado de él, pero podemos decir que se acerca más. Sí, vamos a hablar de Saúl. Venga, vamos a hablar de... Actualizar información acerca de Saúl García. Venga, pues decir nada, que es un jugador... Ya sabes que está muy cerca de venir al Racing. De momento sigue las torradas así. Creo que no ha habido mucho avance respecto a este sentido. Hombre, creo... O sea, sí es verdad. Es que el último día, claro, tuvimos que cerrar directo... Nos llegaba la información en el último momento y cerramos directo muy rápidamente. Pero lo dijimos. Pero lo dijimos. Dijimos que Saúl García, si bien ya había sonado hace unas semanas para el Racing, pues la última información era que parece que hay un acercamiento todavía mayor del equipo cántabro con Saúl. que no tiene ritmo competitivo, pero bueno, pues parece que el Racing estaría interesado en hacerse con él para el lateral izquierdo. Y hay mucha gente que le ve como un fichajazo a Saúl, ¿eh? Yo sin ritmo competitivo. A ver, recordamos, estando en el Deportivo Alavés. Ha estado... Bueno, ¿sabes quién...? Ha estado sin jugar prácticamente toda esta temporada. ¿Sabes quién tampoco tenía ritmo competitivo cuando vino el Racing? ¿Karim Yoda? Abdon Prats. Abdon Prats. Ahí te lo dejo. Estamos hablando también de segunda B, ¿eh? Esto ya es segunda división. Abdon Prats es jugador de primera. Ahora mismo. Bueno, a ver, te diré... Recordamos un poquito a Saúl García. Ha estado dando tumbos por equipos de España y no ha conseguido estabilidad en ningún lado. Ah, por Jairo. Como Jairo... No, Jairo ha tenido mucha más... Te digo, es que... Mira, Saúl García tiene 27 años. ¿Sabes por cuántos equipos ha pasado? Hasta por el Racing, evidentemente. Ha pasado al Deportivo, al Tenerife, al Llorona, al Mallorca, al Numancia, al Alaves, al Rayo Vallecano y al Sporting. O sea, ¿por cuántos equipos has pasado en apenas 7 años que acabas de abandonar el Racing? Me parece algo llamativo. Y no para bien. Me parece síntoma de que no consigue encontrar su mejor ritmo en ningún lado. Y a mí, pues mira, ha jugado literalmente un partido... Un partido de Copa y un partido de Liga. Y muy poquito. O sea, muy poquito. Ritmo competitivo casi cero. Si bien ha sido en un Alaves en Primera División, aunque haya descendido, no sé. El Alaves que acaba de extender a Segunda División y ni siquiera le quiere, a mí no me da buena espina. Pero bueno, ojalá. Ojalá si le fichemos, pues dé la sorpresa, demuestre lo que vale. Porque aquí, bueno, igual al Rekos en la Tierra Ruca, pues se encuentra mejor y consigue desplegarse bien. Pues ojalá. Yo confío. Yo confío. Bueno, tú hablando de gracinguistas, que no te convencen del todo, a mí me parece un jugador que a mí de primera vez no me convence. O sea, me estás diciendo que Jairo no te convence y que Saúl sí. Me llama la atención. ¿Qué quieres que te diga? Pues mira, son corazonadas. No se lo puedo explicar, pero yo creo que puede funcionar. Saúl García. Bueno, te digo un poquito cómo va la encuesta. El 90% piensa que sí tiene nivel Pablo Torren en el primer equipo del Barça. Y un 10% dice que no. Que no da la talla. Bueno, yo creo que gana por lo goleada, ¿eh? Sí. Voy a ver un poquito. Sí, dice que el CD tiene que pegarle traspaso. Bueno, igual no, ¿eh? Igual le buscan salida. Lo mismo con Saúl, por ejemplo. Saúl creo que también tiene contrato, pero en el caso de llegar al Racing, sí, efectivamente. A Saúl le queda un año de contrato. Pero lo que se estaba rumoreando por ahí es que de llegar al Racing, pues que el a la vez rescindiría su contrato para que ya sea el Racing o el equipo que fuese completamente libre. Porque ha dejado claro el equipo vasco que no está interesado en mantener a Saúl en su equipo. En su equipo. Ehm... 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 Ehm...